Zócalo Saltillo, el líder en información. La organización de la Asociación de Transparencia del Gobierno sigue adelante, que se dan las acciones vestidas. Ahora con más razón, porque hoy estas acciones nos demuestran que verdaderamente hay malos manejos. Ya se han encontrado facturas de Agustín Ramos, ya el presidente del partido aceptó que un familiar de él muy cercano está facturando a la presidencia, ya sea que la cuñada está facturando. Entonces, vamos, ahora vemos que tenemos que tener más cuidado todavía en las cuentas públicas. Y quiero hacerte un comentario, mira, mucha gente me pregunta en la página, en la asociación, el por qué hoy. Yo les explico y quiero que lo entiendan. Yo como panista me interesa que un panista haga buen papel. El PRI va a ser difícil que ya entienda lo que es la ley de transparencia, porque esa fue formada y creada por nosotros. No es de que digan, bueno, ¿por qué no atacaron a aquel o no le dieron cuentas al otro? Bueno, nosotros tenemos que quedar bien porque la gente votó por un cambio. La gente votó por, no votó por más de lo mismo o peor en ocasiones. ¿Hay posibilidad de recurrir a los Congresos del Estado para un punto de acuerdo que se haga una recomendación del alcalde para que tome esa dignidad y sea menos asistida y respete a la ciudadanía, lo mismo que organismos de derechos humanos? Yo creo que se va a tener que agarrar con esto. Cada vez él aumenta más su prepotencia, su cobardía, su falta de transparencia. Vamos, yo creo que esto ya tiene que dar de vista el Congreso, los regidores. Entiendo que también se está preparando un amparo. Nosotros en lo personal también estamos preparando un amparo para que nos entregue las cuentas y que sepamos quién está vendiendo y quién está comprando el municipio, quién está haciendo las obras, cuánto cuestan. Esto se va a tener que hacer, ¿no? Entre tus partidarios, entre los ciudadanos que reclaman transparencia en las cuentas públicas, en tu persona y demás, hay temor, hay inquietud de agresiones. Y en las redes sociales, pues, comentado que lo haces directamente al responsable de cualquier atentado contra tu persona física y también en tus propiedades contra tu familia. Sí, porque mira, una persona cuando actúa así de esa forma, cobarde, cuando tiene un poder y el poder lo usa para dañar, para venganzas, para rencías, que no tuviste tú el valor de hacerlo en otros tiempos, eso es gente que representa cierto peligro. ¿Por qué? Porque ahorita el poder lo tiene atontado, lo tiene cegado, lo tiene vuelto loco, vamos. Se nota, tú le ves la expresión, tú le ves el rostro y dices, esta persona ya perdió el rumbo total de lo que es una administración pública. ¿Y al interior del Partido de Acción Nacional no han llegado a un problema o a estas inquietudes o a estas temas? Yo soy parte de la Comisión Permanente del Comité Estratégico, que se acaban de elegir, yo ya el domingo antepasado ya les dije y puse la queja que tendríamos que tener que ir con este alcalde, que tenemos que vigilarlo porque si no nos va a pasar otra vez que en 18 años no vamos a volver a ganar. Ya les advertí que está haciendo manejos extraños, que no está siendo transparente con lo que le pide la ley, que no está respetando a sus compañeros regidores ni síndicos. Todo eso ya lo puse en alerta al Comité del Instituto Estatal y yo siento que va a tener que actuar. ¿Con qué quedaría satisfecho la asociación de transparente o del gobierno? ¿Cuándo quedaría satisfecho en tu momento? Cuando empiece a transparentar las obras, las compras, la nómina, todo lo que le hemos sacado nosotros lo hemos... Por eso se enoja porque, mira, hoy en el primer trimestre invierte en obra pública nada más en 4.4. Y ahí están los estados de los estados que no mienten. Está gastando una imagen, publicidad, radio y todo eso, más de 3 millones. Ahí está, en ayudas, en apoyos, gasta 8 millones, pero no dice a quién. Vamos, todo eso está... Te da un número pero no te dice por qué o quién se lo autorizó. Son cuentas alegres, vamos. ¿Este vea el... ¿Usted es impuesto a debatir públicamente con el municipio? Con él y con el que quieran del municipio, ¿eh? Los números de transparencia y de números, con el que quiera y a la hora que quiera y al momento que quiera, yo defiendo los temas que yo he puesto en la asociación a la cual pertenece y soy presidente. Que si yo he mentido, que si yo he dicho algo, bueno, pues que yo estoy dispuesto en cualquier foro, ante los contadores públicos, ante los abogados, en lo que ellos quieran, yo les demuestro que es mentira de lo que ellos hablan, de la deuda, que es mentira de la obra pública, que es mentira que eso que dijo en los 100 días, dijo muchas cosas y no dijo nada. Y lo que dijo, lo poco que dijo, no era verdad.